Palpitando el superclásico, River y la táctica del cansancio, la suerte cansa. La furia ganadora de la ACAD, cansa. No digas, segundo tiempo mejor que el primero. Racing no jugó bien, Racing no jugó bien, jugó bien 20 minutos del segundo tiempo, los primeros. Este cambio es muy raro, este cambio es muy raro muchachos, es muy raro la actitud. Es raro la actitud, a mi el cambio no, me parece Milito no estaba haciendo un buen partido, podía ser reemplazado. ¿Entendés el enojo de Milito? Está buenísimo que se enoje, si no, no sería jugador de fútbol. La previa, superclásico, cansa. Muy chico, Jonathan, cuando se vivieron en la Libertadores, el Boca River. Ahora le toca en otra competencia, pero es algo muy importante e histórico. Sí, sí, es muy importante. Para mí es todo muy nuevo, mi primera Copa Sudamericana. Obviamente uno cuando era chico veía los partidos, o siempre pasa en la tele el recuerdo de que Boca ganó el Monumental. Se te ponen a pie de gallina a veces. De gallina no, de pollo. Y decidió para Pizzini, el centro para Penco. Esto continúa en riesgo porque va a buscar Mancuello. Que vio el Montenegro. Tocó para Benítez, que bien giro, descargó para Pizzano. Ahí está Benítez, Lucero. Gol, 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 gol de Romero, centro de Pizzano. Creo que el resultado es mentiroso. El partido era parejo. ¿Estaban las ilusiones o todavía se puede pensar? Independiente de tu ilusión, nosotros tenemos ilusión. En la previa al Superclásico con Boca por la Sudamericana, River apenas empató con Olimpo, pero sigue arriba. Racing ganó y está a un punto y Boca empató. Pero hay una idea que se viene instalando, porque todos vienen diciendo que los jugadores del Millo están... ...cansados. Muy cansados. El tema cansancio, decían los hinchas, ¿no? El tema del cansancio, papá, le dice a nuestro notero. ¿Cansancio de quién? Me gustaría que pongamos nombres propios. Muchachos, no vientan más. ¿Cansancio de qué? Juegan a España, cualquiera de estos jugadores, juegan cada dos, tres días y no se quejan. A River le tocó estudiantes por Copas Americanas, no viene viajando. ¿Cansancio de qué? Si viven de esto y tienen que entrenar todos los días y jugar un partido de 90 minutos cada tres días. ¿Cansancio de qué tienen los jugadores? Entonces es el que se levanta a laburar a las cinco de la mañana y que le va a 15 horas. Para mí, lo que habla del cansancio es que River, lo venimos hablando hace mucho tiempo acá, tiene un plantel muy corto. Son 13 jugadores, digamos. Los 11 titulares más los dos centrales, Pesela y Balanta, que pueden alternar. El resto son juveniles, que les falta un golpe de horno, se ha demostrado. Nah, qué cansancio ni cansancio. Puras excusas. Esto es cansancio. Ok, esta gema no va ni al banco, pero la cosa es que la banda la rompía y ahora dicen que llega fundida. ¿Qué onda con la táctica optimista del Comuñe? ¿Es la aposta o es una forma de... ...barrer el cansancio bajo la alfombra? Uno como técnico, tener el desafío de en tres fechas estar peleando el campeonato, de estar en un punto, el segundo hoy perseguidor. Veremos cómo sale el partido mañana de Independiente Lanús y por jugar una semifinal con Boca, ¿no? O sea, el panorama más lindo no se nos podía presentar. Vean esta curiosa diferencia de actitud ante la vida. Gallardo la tiene complicada y le pone todo el optimismo, mientras que Hamilton la tiene re fácil y le pone todo el pesimismo. ¿Terminará jugando bien el campeón o con lo que le quede? Con lo que le quede. Este campeonato volvió a ser la normalidad del fútbol argentino. Jugar más o menos, cualquiera le gana a cualquiera. River viene jugando mal, viene un declive de su rendimiento. Viene jugando mal, hace cuatro o cinco partidos que River juega mal. Y así todo perdió uno. River está jugando mal respecto de River. River no está jugando mal respecto de sus adversarios. No, respecto de sus adversarios, no. Racing no juega bien, Lanús no juega bien, Independiente no juega bien, Nungu no juega bien. Bienvenidos al fútbol argentino. Otra vez tenemos un final de campeonato en donde todos juegan como el culo. Último momento. Habló el único africano que sale por la TV y contradijo a Hamilton. Yaka Zulu. ¿Cómo fue tu fin de semana? No, mi fin de semana estaba en casa, bueno, en casa, en ese... Lavadero. Lavadero, lugar de refugio. Y tranquilo, mirándolo partir, nada más. ¿A quién seguís? Y yo sigo a Real Madrid de Argentina. ¿Quién es el Real Madrid de Argentina? River. Ah, sos de River, mira. River. River. Es evidente que el entusiasmo del rival platense de Zaire está íntimamente ligado a los extraños pronósticos buena onda de algunos. Que van a ganar este campeonato, yo creo que por dos dígitos la diferencia va a ser. Diez. Diez como mínimo. Diez como mínimo. En sintonía con los pálpitos de Pagani, pero con el orgullo de que es nuestro. Con ustedes, la Academia de Sensaciones de Mariano Hamilton. Allá va corriendo, le pegó. Gol. Gol. Ganó, ganó, ganó la Academia. Ganó Racing Puntero. Ganó Racing Puntero. Porquería del fútbol. Lo más solo para el fútbol es que Racing llegue con chances frente a River en la fecha 17. Hoy Racing está a 8 puntos. Racing no tiene chance de pelear este campeonato, ni sensación. Racing no tiene chance de pelear este campeonato, ni sensación. Durísimo. Ganó, 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 ganó 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 gan